Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Feldner, se refirió a la reunión mantenida con representantes de comunidades aborígenes. Estas reuniones se venían realizando con un grupo de funcionarios encabezados por el Secretario General de la Gobernación, Fiscal de Estado, distintos ministerios que están involucrados en el tema de la entrega de títulos comunitarios a muchas comunidades de nuestra provincia. Nosotros venimos desarrollando conjuntamente con el Gobierno Nacional una serie de programas. Jujuy ha avanzado por sobre la media nacional en forma muy importante en este tipo de diálogo, reunión y de concreción de los títulos comunitarios. Es de alguna manera reactivar todo este tipo de operaciones con la responsabilidad de los propios representantes de las comunidades aborígenes. Acá hay responsabilidades a veces que son conjuntas, no solamente del aparato del Estado a través de las distintas reparticiones que tienen que intervenir. Pero esto se va a realizar y se puede destrabar en la medida también en que los representantes de las comunidades aborígenes pongan voluntad y trabajo en este sentido. Y reconocer desde siempre que el simple hecho de la entrega de un título comunitario, que podrá significar muchísimo desde el punto de vista cultural, de reconocimiento de derechos y demás y tiene un sentido muy especial, no alcanza para dar solución a las comunidades originarias que viven en nuestro territorio. Creo que hay que hacer otro tipo de desarrollo de tipo productivo, desarrollo cultural, mejorar la calidad de vida, dándole posibilidades de igualdad de oportunidades a todos. Esta es la decisión del gobierno, es el compromiso del gobierno y es la responsabilidad de un gobierno que ha sido elegido por el voto de toda la gente. Es decir, todos debemos trabajar de manera integrada buscando la igualdad de oportunidades. Gracias.